Sabemos que el buen Deadpool ha hecho de todo, desde matar al universo Marvel, de hecho en más de una ocasión, hasta ser el portador del simbiótico, antes de que se convirtiera en Venom. Muchas de sus aventuras parecen una parodia a las buenas historias de Marvel, pero lo cierto es que lo que te presentaremos a continuación te va a sorprender. A simple vista, Deadpool y Black Panther son prácticamente opuestos. Mientras uno es un mercenario de moral inexistente, el otro es un rey de conducta intachable, abocando al bien de su gente y del planeta mismo. Verlos juntos sería algo casi imposible. Sin embargo, por más improbable que parezca esta unión, el presente de Marvel Comics se las ha ingeniado para juntar a estos dos héroes tan dispares en una aventura bastante interesante. El crossover Black Panther vs. Deadpool llevará al mercenario Bokazas hasta la mismísima Wakanda, en busca de un trozo de Vibranium para salvar la vida de un amigo misterioso. Al parecer, los acontecimientos llevarán a que Wade Wilson termine sentándose en el trono de Wakanda, luciendo un atuendo similar al de Black Panther. Me pregunto si la pelea por el trono será al estilo de la película de Black Panther. Sería fantástico. No tenemos idea de qué es lo que terminará desencadenando esto, pero seguro veremos un despiadado enfrentamiento entre T'Challa y Deadpool, que por cierto, el mercenario Bokazas tendrá al parecer el apoyo moral de los Vengadores. Pero, ¿cómo es que los Vengadores van a apoyar a Deadpool? Bueno, por más que él esté intentando robar el Vibranium, lo está haciendo por una buena causa. Deadpool necesita el Vibranium para un fin extremadamente noble, así que T'Challa podría ganarse a algunos enemigos por negarse. Mientras tanto, el misterio también crece alrededor del personaje al que Deadpool quiere salvar, alguien que según las hipnosis no solo es un buen amigo de él. De hecho, es extraño decir ya que Deadpool tiene muy pocos amigos reales en el universo Marvel. Mi teoría es que es para apoyar al viejo Logan, pero solo es mi teoría. Esto sugiere que en realidad podría tratarse de otro personaje importante dentro del universo Marvel. Y ahora que conocimos esta nueva aventura de Deadpool, sabemos que será casi imposible ver esto en el cine, pero conociendo al actor Ryan Reynolds, no dudemos que va a bromear al respecto muy pronto. Compárteme tu opinión. Y antes de irnos, le enviamos saludos a nuestros decomiqueros, porque recuerda, este espacio lo haces tú. Y le mando saludos a... Y antes de irnos, te recordamos que visites nuestro canal de Curiosidades, un espacio para gente curiosa como tú y como yo. Recuerda, suscríbete y compártela. Y recuerda, suscríbete, dale like, compártenos, nos vemos en el siguiente cómic. ¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Suscríbete y activa notificaciones!